26 de julio. Nos hemos refugiado en una granja a las afueras de Marigny. Cierro los ojos y pienso en Hazel. Pero siempre acabo teniendo el mismo sueño. El mismo sueño, ¿eh? Más o menos. No hay manera de librarme de él. Ya estoy bien. Tú descansa un poco. No. Debo demostrarle a Pearson que estoy listo. Me da igual lo que diga. No tienes nada que demostrar. Sí, pero estoy harto de aguantar sus mierdas. En casa, cuando quieres zanjar algo, lo haces sin dudar. Solo así te ganas el respeto. Lo comprendo. Créeme, un hombre tiene que librar sus batallas. Pero el respeto no significa nada si consigues que te maten. Me alegro de que me cubras. Además, el bueno de San Miguel vela por nosotros para que no tengamos que preocuparnos de nada. No sabía que creyerais en estas cosas. Cualquier ayuda siempre viene bien. Bueno, me vas a hablar de ese sueño, ¿o qué? Los lobos mataban reses. Mi hermano Paul y yo fuimos a cazarlos, pero no se acorralaron. ¡Cred, dispara! ¡Lo intento, lo intento! ¿Estás bien? Lo siento, Paul. Escucha, chico. Es normal estar asustado. Tenemos que volver a casa, hermanito. Ese día juré que jamás volvería a defraudar a Paul. Ahora no solo tengo que cumplir con él. También con Pearson. ¡A cubierto! ¡Ya! Turner dirigirá las maniobras hasta la plaza. Nuestro trabajo es proporcionar fuego de contención desde la iglesia. ¿Alguna pregunta? ¡Bien! ¡Una pregunta! Ahórratela y ganarás una medalla. ¡Vamos! ¡Soy su favorito! ¡Juego de cobertura a la izquierda! ¡Los demás blanco de lanzo! ¡Granada en camino! ¡Asegura esa casa! ¡Avancemos! ¡Yo te cubro! ¡Alemanes al frente! ¡Daniels, agacha la cabeza! ¡Me lo he encargado! ¡Britza en movimiento! ¡Se aproxima por el frente! ¡Daniels, agacha la cabeza! ¡Enemigo en movimiento! ¡Otra duda! ¡Ficha en movimiento! ¡Enemigo en movimiento! ¡Ah! 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 ¡Voy a arrepentir! ¡Granada al canto! ¡Entro! ¡Te tengo cubierto! ¡Avanten en fila! ¡Ajá! ¡Tropas alemanes! ¡Alemanes han descubierto! ¡Tienen jeeps alemanes! ¡Llegan! ¡A la que se ve! ¡Habia de la tono! ¡Cómete esto, carzofes! ¡Vienen por el este! ¡Botiquín aquí! ¡Botiquín aquí! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Hablánda! ¡A�! ¡Los de atrás! ¡ remove! ¡No se quedan dansacados! ¡Enemigos a la puerta de�acá! ¡Gotiquín listo! ¡Hablamente! ¡Llegan Bitcoin! ¡Dito delante! ¿Has oído eso? ¡Es el de Oruga! ¡Has cubierto al suelo! ¡Ayuda! Hay heridos ahí fuera, ponedlos a cubierto ¡Daniel, sácalos de allí! ¡Yo te cubro! ¡Ayuda, por favor! ¡Han bloqueado toda la calle! ¡No puedo moverme! ¡Damos humo ahí fuera! ¡Los tengo! ¡Estoy sin munición! ¡Voy a recargar! ¡Que alguien me ayude! ¡Tienen enemigos! ¡Daniels, súbete al semi-oruga! ¡No! 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 ¡Atención, primer piso! ¡Alemanes al frente! ¡No sean pelotones! ¡Danias! ¡Ayuda a apuntar a la artillería! ¡Hay que avanzar! ¡Me estás comiendo! ¡Ahora! ¡Tenemos vía libre! ¡Vale! ¡Somos a la puerta de la iglesia! ¡A la iglesia, conmigo! ¿A dónde han ido? Deben de haber huido al oírnos llegar ¡Los Kartoffel dejaron suministros! ¡Reabasteteos antes de ir a la torre! ¿Por qué los judíos no van a la iglesia? ¡Vamos a la sinagoga! ¡Mierda! ¡Ametralladora en el primer piso! ¡A cubierto! ¡Uno! ¡Kartoffel, primer piso! ¡No, por todas! ¡Voy a caer! ¡No! ¡Tiene la estallama! ¡Voy a caer! ¡Mierda a un ladrón! ¡Voy a caer! ¡Voy a caer! ¡Voy a caer! ¡Suscríbete! 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 Iglesia es nuestra. Daniels, observa esos cañones. Voy a la puerta. Los alemanes derriban los cazas. Usman a hielo. Destruid los cañones. Sí, sargento. Daniels Stiles, apoyaréis desde la torre conmigo. Por suerte estás ahí arriba. Sin agobios. Tranquilo, yo te cubro. Más te vale. Todo el mundo arriba. ¡Vamos! ¡Por la escalera! ¡Espero que nadie tenga vértigo! ¿Acaso importaría? No. ¡Vamos, sube aquí! ¡Atención a Usman! ¡Prepárate! ¡Vale, se mueven! ¡Quiero fuego de contención para que puedan eliminar los antiaéreos! ¡Alemanes junto al coche ardiendo! ¡Ese ya no se levanta más! ¡Enemigo! ¡Primer piso! ¡Daniels! ¡Los francotiradores! ¡Comprobad las ventanas! ¡Atención a Sussman! ¡Alemanes! ¡Blanco inquieto! ¡Hay otro cañón antiaéreo en el patio! ¡Y desarmado! ¡No le quitéis ojo! ¡Están cerca! ¡Concéntrate! ¡Lanzayamas! ¡Lo veo! ¡Acaba con el resto! ¡Fuego! ¡Uno más! ¡Atención a Sussman! ¡Vamos a protegerlos! ¡Sí! ¡Lo han conseguido! ¡Desteja el camino! ¡Se vio Lugas entrando en la plaza! ¡Han atrapado a los nuestros a por sus torretas! ¡Muertos! ¡Vale! ¡El último! ¡Blanco! ¡Se están acercando los antiaéreos! ¡Alemanes en los tejados! ¡No pueden tomar una posición elevada! ¡No está mal! ¡Buena puntería! ¡Daniels cartón al final de la calle! ¡Muy buena, Daniels! ¡Les están disparando por la espalda! ¡Se vio Lugas por su espalda! ¡Muertos! ¡Los están rodeando! ¡¿Qué diablos era eso?! ¡Debe de ser Turner! ¡Adelante! ¡Cubridlo para que puedan dar apoyo a Sussman! ¡Sussman ha eliminado el segundo! ¡Uh-huh! ¡A por el último antiaéreo y controlaremos los cielos! ¡Señores, se caen antiaéreos! ¡Se está buscando un trato! ¡Todos fuera! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Daniels! ¡Detengo! ¡Aguantad! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidados de medio! ¡Fuera de ahí! ¡Rápido! ¡Estás cayendo! ¡Estás cayendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cero! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Tú me ves a alas, soldado? No, sargento ¡Eso es porque no soy tu puta edamadrina! ¡Joder! ¡Acabo de perder dos hombres! ¡Debemos recomponernos! ¡Y destruir los cañones! ¡Vamos! ¡No veo a Sussman! ¡Maldita sea! ¡Estaban juntos antes de que se viniera a la base! ¡Llegan por mejor ahora! ¡Es mantener la posición! ¡No dejaremos que suban! ¡Si te hace falta, tengo más granadas! ¡Justo delante! ¡Depárate! ¡Defendes la posición! ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Juego de contención! ¡Disparad! ¡Ese cañón sigue disparando! ¡Vienen hacia las escaleras! ¡El daño! ¡Tengo humo y granadas! ¡Usa el lanzallamas para rechazarlo! ¡Vale! ¡Está abandonando la cobertura! ¡Está abandonando la cobertura! ¡Fritz detectados! ¡Cubrid el flanco izquierdo! ¡Granadas y humo, Daniels! ¡Pásamela! ¡Rápido! ¡Daniels, toma! ¡En la izquierda! ¡Sí, sargento! ¡Sí, sargento! ¡Fritz detectado! ¡Fritz detectado! ¡Sí! ¡Lo sí se hace! ¡Tenemos que marcar la zona objetivo para los P-47! ¡Daniels, lanza humo rojo ahí fuera! ¡Lo haré de inmediato! ¡Humo va! ¡Enemigo a la derecha! ¡Portenemos hasta que lleguen los P-47! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Defended la posición! ¡Enemigo listado! ¡Ya llegan los P-47! ¡Vámonos! ¡Los deportivos están llegando! ¡Los van a arrasar! ¡Sussman! ¡Lo conseguí! Buen trabajo. Os habéis esforzado al máximo. Esos cretinos han huido. A eso lo llamo yo un buen servicio. Yo diría que lo han hecho muy bien, sargento. Tal vez se equivocó con ellos. Me la habéis jugado, chicos. He sido demasiado blando. Ahora veremos de qué estáis hechos de verdad. Si le sirviésemos la cabeza de Hitler en bandeja de plata, se quejaría del brillo. Si seguimos luchando igual que hoy, ganaremos la guerra enseguida. Por eso debemos diseñar una jugada maestra. Sí, cuenta conmigo. Capturamos, Marigny. Los alemanes se retiran a medida que avanzamos. Pero ahora más que nunca estamos en el punto de mira de Pearson. Tendremos que emplearnos a fondo, supongo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.